El diseño de Israel Hernández Ruiz Velasco era el ganador para darle rostro a la próxima imagen institucional del gobierno de la Ciudad de México. De inmediato surgió la teoría en redes sociales, y la prensa que el logotipo era similar al de la banda Rock Neural FX. Ante ello, la banda de rock originaria de Monterrey ya se pronunció al respecto, y señaló que pedirán asesoría legal para ver qué paso a seguir. Estamos tranquilos, es padre saber que la gente está acudiendo a las redes para defendernos, no nos sentimos ofendidos ni algo malo. Vamos a platicar con los expertos para ver qué paso a seguir. Reveló René Montes, guitarrista de la banda Neural FX, tras el parecido de su imagen con el logo que acompañará la administración de Claudia Seinbaum en la Ciudad de México. Bajista creó el logo y símbolo Neural FX nació en 2007 con Ricardo Ayala, vocalista, León Tinoco, baterista, Antonio Vázquez, bajista René Montes en la guitarra, aunque fue hasta 2009 cuando la banda inició a tocar en vivo. Ese mismo año realizaron todo lo correspondiente al trámite de nombre y registro de autor. Antonio, quien también es diseñador, creó el símbolo y logo para la agrupación. Se creó por la concepción de música, son cuatro integrantes entrelazados y creamos un equilibrio entre los cuatro miembros de la banda. La música va entrelazada entre los cuatro, es una figura geométrica con la misma altura y misma longitud. Una máquina que funciona con los cuatro, contorrenea el Sol de México. A pesar de que el branding de esta banda de Monterrey se realizó hace ya varios años, René reveló que este martes platicarán con los abogados de la agrupación para que les instruyan si esté parecido con el logo revelado por el equipo de transición de la capital, puede perjudicarles y qué se debe hacer al respecto. Sin embargo, no lo consideran como un plagio, pues no son expertos en el tema. Nos nos cae todavía el 20 de qué pueda pasar, si esto es positivo o negativo. La banda la manejamos como un producto, tenemos todo brandeado con eso. En algún momento nos ofrecieron tatuarnos, queremos saber entonces en qué punto afecta que exista un símbolo tan parecido, y que este no esté asociado con el grupo. ¿Cuánto? Vamos a platicar con los expertos para ver qué paso a seguir. Nos sorprendió bastante, hasta los memes nos dan mucha risa, confesó el guitarrista. Seinbaum consultará a Limpiante la polémica. Claudia Seinbaum y su equipo de transición consultarán al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para evitar controversias sobre el designado logo para la nueva administración. A través de Twitter, misma red social en la que se han vertido las críticas, la jefa de gobierno electa confirmó que antes del 5 de diciembre realizarán este acercamiento. Añadió que el resultado del concurso de la imagen institucional fue una decisión del jurado multidisciplinario de expertos y compartió la trayectoria de cada integrante. Mientras, la banda confirmó a El Sol de México que analizará este martes el procedimiento a seguir por este parecido. ¡Suscríbete al canal!